Bueno, muy buenos días Daniel Gisela. La situación es esta, mira, en todas las esquinas que uno puede recorrer en el barrio porteño de Caballito, por lo menos, se da esta situación. La acumulación de basura, claro, tuvimos las fiestas, el 24 de la noche ya no hubo recolección, después vinieron la seguidilla de los feriados, y este es conflicto gremial por la paga correspondiente a esos días que los trabajadores no aceptaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? No hubo recolección. Aparentemente ayer empezó a normalizarse esta situación, pero la ciudad colapsó y vemos a lo largo de esta avenida, que es Juan Bautista Alberti y Emilio Mitre, cuál es la situación en las veredas.